Hola, muy buenas noches a todos. El Comité de Práctica Médica CEPRAMED les da la bienvenida a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria, así como todos los miembros de la comunidad que nos acompañan. Tengo el honor de presentarles a la doctora Mariana Villarreal Calderón. Ella es médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Monterrey. Es médico especialista en psiquiatría egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey, con reconocimiento como jefa de residentes. Es miembro activo de la Comisión de Prevención de Conductas y Actos Suicidas del Estado de Nuevo León. Es coordinadora por segundo bienio consecutivo del Comité Científico, Académico y de Investigación del Colegio de Psiquiatría y de Psicofarmacología de Nuevo León. Es certificada por Consejo Nacional de Psiquiatría y socia de la Asociación Mexicana de Psiquiatría y de la Asociación de Psiquiatría. Bueno, bienvenidos a todos. Los invitamos a prender sus cámaras como apoyo al docente y también para poder hacer un poquito más dinámica nuestra ponencia. Les recuerdo que al final realizaremos una ronda de preguntas. Ustedes pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas o bien prendiendo su micrófono para que la doctora nos ayude a resolverlas. Y pues nada, sin más por el momento le cedo la palabra a la doctora. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos doctora. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Primero me podrías habilitar para compartir pantalla y dos veo a muy pocos con la cámara. No sé si por favor podrían empezar a prenderla para poder empezar la la sesión. Voy a hablarles del ABC del suicidio. Realmente hice una presentación sumamente sencilla porque pues el suicidio es un proceso demasiado demasiado complejo que bueno la verdad quiero que que se lleven lo más importante de este tema. ¿En qué año van? Perdón. Somos de varios semestres. Ahora sí creo que está un poquito revuelto esto. Por ejemplo, yo estoy en octavo. No sé si alguien quiera contarnos de qué semestre. Bueno, pero todos de medicina, ¿verdad? Me parece que sí. Bueno, todavía faltan muchos de prender la cámara. Se los voy a pedir de favor y pues por respeto a mi tiempo, ¿verdad? Que le dediqué a hacer la presentación para ustedes. Uno y dos, pues que estoy tomándome el tiempo de presentárselas. Ustedes me dicen cuándo. Ahí se ve mi pantalla. Sí, doctora. Perfecto. Todavía faltan muchos de prender su cámara, oigan. ¿Cuánto tiempo tenemos para la presentación? No limité de tiempo, doctora. Bueno. Ok, pues vamos a comenzar. Este... Nada más les pido, por favor, que sigan prendiendo su cámara y cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, lo que quieran, lo pueden hacer ya sea interrumpiéndome o anotándolas ahí en el chat para hacerlo pues al final. Y, pues bueno, el ABC del suicidio. Vamos a hablar, a ver, ahí voy, es que luego las camaritas me molestan. Aquí está. En cuanto a la introducción, es súper importante que sepan que el suicidio es un grave problema de salud pública. No es un problema exclusivamente de psiquiatría, sino de salud pública y nos debe de importar a todos los médicos, ya seamos generales o especialistas. Según la OMS, cada 40 segundos alguien se suicida. Imagínate, en lo que yo les pedí que prendieran las cámaras y que empezamos la sesión, alguien ya se suicidó. Y bueno, gracias al estigma que existe alrededor, obviamente, de los trastornos mentales y al suicidio, muchas personas se sienten con esta incapacidad de, pues de buscar ayuda. Más que incapacidad, yo lo llamaría también como esta pena, ¿no? O vergüenza de pedir ayuda porque, pues es algo que tenemos muy estigmatizado. También se ve mucho en los familiares. Cuando una persona muere por suicidio, la familia tiende a tapar la muerte y dicen que, dicen otra causa de muerte, como infartos o incluso hasta sobredosis de sustancias. Entonces, me ha tocado, pero la causa real, pues fue un suicidio y, pues, por este mismo estigma, las personas terminan ocultándolo. Y, bueno, el suicidio, pues es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. En Nuevo León, estos datos los tengo porque, gracias a que me presentaron ahorita, bueno, estoy miembro del Comité de Prevención y de Conductas de Actos Suicidas y, bueno, pues estoy al pendiente, obviamente, de lo que pasa en Nuevo León. Pero para que se den una idea más o menos, aquí en Nuevo León, desde el 2009, se han estado registrando los suicidios consumados. En el mes que más suicidios se registró fue agosto y el día de la semana es domingo. No sé si tengan alguna idea por qué ese mes o ese día. Bueno, cada día, si nadie quiere participar, no importa, pero, bueno, es agosto porque, a diferencia de los otros meses, agosto es un mes en el que no tenemos, entre comillas, ninguna fecha importante cercana. Con fecha importante me refiero a una fecha que involucre reunión familiar. O sea, no tenemos Navidad a la vuelta o el Día de Reyes o que involucre a otras personas. Entonces, como no hay nadie cerca, las personas tienden a suicidarse más en este mes y en el día de la semana, el domingo. Se suicidan más los hombres que las mujeres, eso es un hecho, y las mujeres tienen más intentos. ¿Por qué? Porque los hombres utilizan métodos más letales. Por ejemplo, el ahorcamiento es muy típico de los hombres, o el uso de arma de fuegos, a diferencia de las mujeres, que tienden a ser un poco más, entre comillas, sencillos o menos letales, que son como la ingesta de pastillas. Y aquí también otro punto que nos interesa saber por qué los hombres se suicidan más es porque tienen mayor dificultad para expresar los sentimientos y pues tienen menos probabilidad, obviamente, de buscar ayuda. Tienen un mayor índice de consumo de alcohol y otras sustancias, aunque este índice ya se está casi igualando. Y bueno, esto de la dificultad para expresar los sentimientos es súper importante porque, sobre todo aquí en México, crecimos en un país algo machista, de no llores, aguántate, párate, eres hombre, no puedes llorar, cuando realmente sí puedes y debemos de validar esas emociones. En las mujeres un detonante puede ser la pareja por la violencia que se sufre. Las personas que abusan de sustancias son población de riesgo, así como las personas que pertenecen a minorías, como por ejemplo las personas que pertenecen a las minorías sexuales, tienen más exposición a ser discriminados y obviamente a la violencia, dos a cuatro veces más que el riesgo en la población general. Y a pesar de la evidencia de que muchas muertes se pueden prevenir, el suicidio todavía no es ninguna prioridad para ningún gobierno ni para ningún político, realmente en sus campañas. Ahorita que estamos, bueno, aquí en Nuevo León estamos en campañas y pues nadie está hablando de esto. Y bueno, el suicidio es la única causa de muerte, 100% que podemos prevenir. Eso es súper, grábenselo por favor. En el plan de acción de la OMS de salud mental 2013-2020, se supone que se comprometieron a trabajar para disminuir la tasa de suicidio hasta un 10% para el año 2020. Pero sorpresa, pues se vino una pandemia y este plan de acción, pues obviamente se vio frustrado por, ahora sí que causas de fuerza mayor. Y bueno, vino a detonar muchísimas otras cosas que pues se vinieron con la pandemia como muchas otras enfermedades. Y conceptos, eso también es algo importante que tienen que saber. El suicidio, bueno, pues saben que es un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando este resultado. Y parasuicidio es un acto, pero sin el resultado fatal, mediante el cual sin ayuda de otros, una persona se autolesiona o ingiere alguna sustancia con la finalidad de dañarse a sí mismo. Aquí la palabra parasuicida puede ser hasta un término, es un término hasta psicoanalítico. O sea, existen estas conductas parasuicidas. Por ejemplo, el manejar bajo la influencia de sustancias, ya sea alcohol o alguna otra droga, o manejar a alta velocidad. O sea, ponernos en riesgo sabiendo que pues puede pasarnos algo por accidente, pero la intención no es tal cual suicidarnos, sino pues es como simplemente ponernos en riesgo. Y bueno, pues existen muchas conductas para suicidas. Y bueno, esta escalera del suicidio yo la inventé, me gusta mucho explicarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque empezamos en el primer escalón, que es la idea de muerte. Para llegar al último escalón, normalmente el proceso suicidal dura hasta cuatro o cinco años. Entonces, en lo que la idea de muerte se instala y se empieza a gestar para que suceda el suicidio, puede pasar hasta cuatro o cinco años, que es demasiado tiempo que podemos obviamente intervenir en cualquiera de estos escalones. Primero está la idea de muerte, pensar en la muerte como tal. O sea, una idea es pensar en si me muero o la muerte, ¿no? O sea, en general. La idea de muerte ahí es pensar en la propia muerte. Si me muero no pasaría nada. Ahí puede incluso pasar como idea suicida el, pues si cruzo la calle y no me fijo a los dos lados, igual y me atropellan, pues no pasa nada. O sea, no me estoy suicidando como tal, no me estoy aventando en un coche, pero pues estoy ya pensando en la muerte, ¿no? Amenaza suicida, ya es comunicar. Aquí lo pongo en mayúsculas, aunque sea de broma, el deseo de morir. Porque pongo entre paréntesis, aunque sea de broma, porque ahorita obviamente están súper de moda los memes y aunque sea de broma, la gente externa el deseo de morir. Y bueno, pues entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Entonces, estas bromas hay que prestarles atención. Si vemos que una persona bromea con el suicidio, con la muerte muy seguido, pues hay que voltear a ver a esa persona y preguntarle si realmente está pasando por algo difícil o si está bien. Después sigue el plan suicida, es de tener un método definido, una fecha y un lugar. Por ejemplo, yo tuve un paciente hace un tiempo, de hecho salió unas noticias, hace como tres años yo creo. Él planeó suicidio, o sea, él sabía que iba a ir al cine ese día con su hermana y sus sobrinos, él separado, cuarenta y pico de años y vivía con su hermana. Entonces, él sabía que iba a ir al cine, la hermana lo invita, le dice que no, que tiene pendientes. Y pues la hermana se va de la casa con los sobrinos al cine. Y qué pasa, que pues él ya tenía las pastillas con las que se iba a suicidar, ya tenía el lugar en el que se iba a suicidar, y obviamente la fecha, porque sabía que ese día todos iban a estar en el cine. Y él fue a su lugar, que tomó las pastillas, y gracias a Dios, pasó una persona, de esas que hacen hiking en la montaña, lo encontró, le habló a paramédicos, y pues se pudo salvar. Pero si no hubiera pasado a esa persona, él pues yo creo que hasta ni siquiera lo hubieran encontrado, no sé hasta cuándo. Y bueno, ese por decirse es un plan suicida. Gesto suicida es la acción con o sin intención de morir. Aquí entran todas estas conductas autolesivas, que aunque sean superficiales, la gente que se corta en las muñecas o en las piernas, que son los lugares más frecuentes, aunque sea superficial, bueno, pues ya entra dentro de un gesto suicida. Incluso hay autores que mencionan que los tatuajes son incluso gestos suicidas. O sea, no como tal, no voy a suicidar con un tatuaje, pero entran como autolesiones, porque me estoy autolesionando. Y bueno, pues el último escalón ya es el intento suicida. O sea, ahora sí es llevar a cabo el plan que teníamos. En cuanto a la epidemiología, las conductas que les comentaba hace rato, para suicidas son 10 a 100 veces más comunes que el suicidio consumado. Y pues ahorita obviamente se desconoce la prevalencia. Aunque aquí en Nuevo León estamos trabajando en un plan piloto para poder tener un poco más de estadísticas en cuanto a los intentadores suicidas. Por cada suicidio consumado, hay alrededor de 24 a 26 personas que lo están intentando. Entonces, ese dato obviamente no lo tenemos. En todo México, ningún estado tiene ese dato, pero pues bueno, estamos tratando de poderlo recaudar. Una sobredosis intencionada es una de las causas más comunes en adolescentes, sobre todo en mujeres, como les había comentado. Y la conducta para suicida también es más común en mujeres que en hombres. Y las tasas son más elevadas durante la adolescencia. que suelen ser conductas muy impulsivas. En cuanto a algunos factores a considerar, bueno, pues la falta de factores de protección. Ay, perdón por los typos, pero tené un poco de prisa. De protección es, pues no tener red de apoyo. ¿Qué es red de apoyo? Es tener a personas de confianza, las que realmente puedas contar o tener apoyo y hablar abiertamente. Eso es muy frecuente que no las tengan cuando llegan al consultorio, incluso en familiares. Las funciones yoicas alteradas, ¿qué son estas? Pues son las funciones del yo, o sea, de baja autoestima, dificultad para relacionarse con otros, etc. La presencia de detonantes. Pues aquí es pérdida de un ser querido, fracasos profesionales, personales o laborales. Y uno de cada cinco suicidios se relaciona con una crisis económica. Ser una persona vulnerable también es un factor que tenemos que considerar. ¿Quiénes son personas vulnerables? O sea, personas que han tenido un antecedente de maltrato, abuso, de negligencia. Y negligencia me refiero a negligencia en cuidados, o sea, en trastornos del desarrollo por negligencia, de cuidados de papá, mamá, etc. O presentar también alguna enfermedad crónica, discapacitante, o incluso pues el abuso de sustancias legales o ilegales. En cuanto a los factores de riesgo, pues obviamente la presencia de alguna patología psiquiátrica de base, trastornos de personalidad, como el trastorno límite, trastornos de la conducta alimentaria, también son muy frecuentes. Los suicidios en los trastornos efectivos, en el trastorno efectivo bipolar, en las crisis. En las crisis, en psicosis, los pacientes con esquizofrenia tienden a tener estos suicidios como muy, muy llamativos. O sea, no son, no son planeados, no son bonitos, por decirlo de alguna manera. Los suicidios de las personas psicóticas son estas personas que se prendieron fuego a ellos mismos o, no sé, que hicieron algo así muy, muy, muy llamativo dentro de su psicosis. Algo súper importante y que tienen que prestarle mucha atención es a la desesperanza. El típico, soy una carga, nadie me quiere, solo estoy existiendo y mejor déjenme en paz. La desesperanza es casi, casi criterio, perdón, no diagnóstico, casi criterio, más bien de internamiento. Cuando no hay esperanza, ya no hay nada más. Entonces, muchas veces la persona que no tiene esperanza de nada se va a suicidar y es muy probable que lo logre. Y, bueno, cerca del 9% de los pacientes que tienen trastorno límite de la personalidad presentan suicidio consumado, accidente, y pongo question mark. ¿Por qué pongo question mark? Porque el trastorno límite de la personalidad son personas sumamente impulsivas que obviamente no tienen límites y los van empujando cada vez más allá. Son capaces de hacer cualquier cosa por retener a una persona. Ya sea el chantaje emocional como un, mira, me voy a suicidar, me voy a cortar, etc. Y pasa que en este mismo chantaje emocional por retener a alguien se les va la mano y se terminan suicidando. Y pues es por accidente. También el estatus socioeconómico bajo puede ser un factor de riesgo significativo. Ahora sí es súper importante las banderas rojas, los cambios repentinos en la conducta. Grábenselo. ¿Por qué? Porque luego vemos al compañero de clase o primo, familiar o que amigo que de repente no, pues es que cambió, qué raro, ahí anda bien raro, mejor no le hables, ¿no? En lugar de voltear al otro lado, es voltear a verlo a él, a esa persona. ¿Por qué está teniendo estos cambios repentinos en la conducta? Que se empiece a aislar, que empiece a tener pues alteración en el patrón de sueño o alimenticio, cambios de humor, aumento en el consumo de alguna sustancia, incluyendo el alcohol, que no tenga motivación, que empiece a descuidar la escuela, el trabajo, proyectos que tenía. O sea, existe un desinterés generalizado, que esté más irritable de lo normal, hacer preparativos de muerte en situación que no lo meritan, o sea, aquí se puede ser que se ponga a hacer el testamento o por decir, una paciente igual me comentó que antes de intentar suicidarse, pues sacó todo su departamento, o sea, todo lo que no ocupaba, o sea, hice como limpia y dejó todo, todo, todo súper acumulado en su departamento y lo que seguía pues era ahorcarse. Dejar cartas suicidas, todo ese tipo de situaciones, hablar sobre la muerte o suicida, o suicidio, como lo mencioné hace rato, aunque sea de broma, cuando se hace frecuente hay que prestarle atención, agresividad sin causa aparente y la etapa aguda de algún trastorno psiquiátrico, como les dije ahorita, es una esquizofrenia, en una etapa de crisis, un trastorno afectivo bipolar, en una depresión severa o en una manía psicótica, puede tener un intento suicida. Igual, el TLP, el trastorno por límite de personalidad también, realmente en un momento de crisis, puede tener esta consecuencia. en cuanto a las banderas rojas, continuamos, pueden ser expresiones verbales, les decía, soy un estorbo para mi familia, no quiero que gasten en mí, expresan su depresión con o sin llanto frecuente, mencionan que no debería vivir, no debería estar haciendo, no debería estar aquí, verbalizan un método planificado de suicidio, esto también llega a suceder, que lleguen a compartir de manera verbal algún método de suicidio, como tomar pastillas, aventarse por el balcón o subirse a algún edificio, etcétera. Sin expresiones verbales, bueno, pues están los sentimientos de desesperanza, que ya los mencioné, el aumento en el consumo de sustancias, sentir que las circunstancias no van a cambiar y regalar sus posesiones más preciadas y despedirse, que es lo que les decía que hizo esta chava, empezó a sacar todas las cosas de su departamento y pues ya, lo último que seguía era ahorcarse. Bueno, aquí les pongo algunos de los mitos más importantes que me interesa que se graben. El que dice que se va a suicidar no lo hace o solo quiere llamar la atención. Sí, no quiere llamar la atención, esta persona necesita la atención, o sea, la persona que habla de querer suicidarse es una persona que evidentemente está pasando por algo fuerte, en su cabeza. Entonces, hay que prestar la atención, sí, si quiere llamar la atención porque la necesita urgente. Entonces, el que dice que se va a suicidar, sí, es porque lo está pensando y es porque ha estado en su cabeza un buen rato y pudo externarlo. Entonces, sí, si quiere llamar la atención porque la necesita. Necesita apoyo y necesita a alguien que lo llegue a detener. esa persona puede ser tú. Si alguien te dice que quiere suicidar, tú puedes ser esa persona que lo detenga. ¿El suicida está decidido a morir? No. Estas personas buscan acabar más bien con el sufrimiento que ellos están pasando. No quiere decir que estén decididos a morirse pero no encuentran otra salida al terminar con este dolor. y el que se suicida lo hace por valentía o por cobardía. Por ninguna de las dos. O sea, no es pasa que si llega en el consultorio y me dice no, pues por cobarde nunca me he podido suicidar o no soy tan valiente y pues la verdad que el suicidio no se trata de ser valiente o ser cobarde. O sea, este proceso es sumamente complejo que no podríamos minimizarlo a ser valiente o cobarde. solo las personas con trastornos mentales se suicidan, pues no. El riesgo es mayor obviamente pero no es regla que una persona tenga que tener una enfermedad mental de base para suicidarse. Amenaza de suicidio versus llamar la atención. La persona que amenaza con suicidarse es porque algo, como les decía, algo evidentemente está mal. Hay que prestar atención a las banderas rojas que ya les mencioné ahorita. un predictor importante son los intentos previos. Si una persona tiene intentos suicidas previos, hay que prestarles atención sin importar la severidad de cada intento. No importa si se intentó suicidar con cuatro pastillas de lo que tú quieras, que tú dices ay, ni al caso obviamente no se va a morir. No, pero la intención sí era morir independientemente de la severidad. En los más jóvenes la impulsividad es el mejor predictor, claro. En los más jóvenes, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes, en un ataque de enojo, de en todo negativo y hasta la misma impulsividad los puede llevar a suicidarse, agarrar el coche, irse de su casa, manejar rápido, agarrar un arma de fuego, lo que sea. En los adultos ya la planeación es más frecuente. Bueno, aquí les pongo suicidio versus suicida. Esta imagen me gusta mucho porque nos habla de lo que pasa antes y después. Cuando una persona se suicida, ¿qué pasa? Es una tragedia. Todo mundo se siente culpable, todo mundo pudo hacer algo, todo mundo va al funeral, todo mundo está al pendiente, todo mundo era su amigo, todos se sienten mal, todos están presentes de alguna forma porque todos conocían a la persona, todos quisieran haberlo prevenido o todos desearían que no lo hubiera hecho. Pero cuando una persona es suicida antes antes de suicidarse, lo vemos como quiere llamar la atención o todos están irritados con esa persona porque nada más quiere llamar la atención, tratan de evitar a la persona porque lo ven diferente o la ven rara, etc. Se despiden de esa persona, de que a veces ya mejor ni me hables porque estoy ocupada y no tengo tiempo para tus cosas y no piensan que de verdad vaya a hacerlo, entonces chéquense el contraste de cómo pasa una persona de tener ideas suicidas o planeación a cuando ya se suicidó, está súper fuerte el contraste. Importante, hay que evaluar las diferencias entre pensar en la muerte, pensar en el suicidio y en idear un plan, o sea, qué tan factible es mi plan, por ejemplo, el paciente menciona que su plan es tomar pastillas y el paciente vive con un familiar enfermo y tiene acceso a ellas, esto es un plan suicida estructurado y lo puede llevar a cabo, entonces tiene más riesgo que una persona digamos que no sé que venga y me diga oye es que sí me voy a suicidar pero aquí en Monterrey me voy a aventar al mar donde me van a comer o a la presa donde me van a comer las pirañas no, aquí no hay pirañas es muy difícil que llegues de aquí a la presa porque a lo mejor no tienes coche o sea qué tan factible es el plan o por decir cuando lo externan con un arma de fuego pues sí hay que preguntar qué tan factible que tengas esta el acceso a un arma de fuego las características de la persona suicida es súper importante el pensamiento dicotómico todo es bueno todo es malo blanco negro no hay gris entonces obviamente están inclinados en lo en lo negativo en lo malo tienen rigidez cognitiva que es esto que esta imagen me gusta mucho porque esta es la fácil la rigidez cognitiva o sea yo lo estoy viendo por acá y dice son tres y este lo ve por acá y son cuatro pero ninguno tiene la flexibilidad cognitiva de verlo desde el punto de vista del otro las personas que se suicidan pues tienen la rigidez cognitiva muy marcada y piensan que todo es malo todo es negativo y no hay salida alto nivel de perfeccionismo también es una característica se exigen demasiado normalmente tienen un super yo algo punitivo y la pobre resolución de problemas la dificultad para encontrar diferentes soluciones y confiar en ellas para llevarlas a cabo pues eso es en cualquier situación o sea no encuentro solución para si reprobé una materia o si reprobé un examen o si me se me cocho la llanta si choqué lo que sea no encuentro solución para algún problema o me llevo mal con algún compañero 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 compañera este y no poder encontrar solución y la desesperanza que es la que les comentaba al inicio y recuerda eso lo puse en rojo para que no se les olvide que el suicidio es tan real como las señales de alerta que manifiesto o sea todas estas cosas son señales que nos están manifestando que puede llegar al suicidio que hacer o como apoyar si no estás capacitado para manejar una situación así busca apoyo de un familiar obviamente de la persona o de un profesional en salud mental ya sea psicólogo capacitado o un psiquiatra si alguien externa pensamientos suicidas y tiene cambios en el comportamiento no lo ignores no hay que quitar la importancia de esta situación y esto está súper comprobado que el 60% de las personas que se han suicidado han expresado su intención en algún momento de su vida y hasta el casi 20% acudió al médico ese mismo día con la pues esperanza ¿no? de que alguien los detuviera ¿qué hacer? pues escuchar empáticamente revisa a tus seres queridos crea un espacio seguro donde puedan hablar abiertamente procura estar al pendiente de los que están pasando por un mal momento ayuda a las personas con ideas suicidas a encontrar significado propósito y esperanza en su vida ¿qué no debo hacer minimizar su sufrimiento? yo creo que eso es lo más importante ¿qué es lo que más solemos hacer? o sea es el ay no te pasa nada nada más quiere llamar la atención X no es para tanto este no eres el primero que le pasa todas estas frases ¿no? que minimizan el sufrimiento de una persona es es lo que no debemos hacer decirles que son egoístas por por querer ciertas o sea por por como aislarse o alejarse de la gente criticarlos y avergonzarlos por sus problemas hacerlos probar cuánto están sufriendo y decirles que solo quieren llamar la atención y si soy yo o sea si soy yo la persona que 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 quiere o que tiene esta idea suicida ¿qué debo saber? pues tienes que saber que que te puedes sentir así pero no estás solo los pensamientos suicidas están asociados a los problemas que sí se pueden resolver cuando los externamos no te alejes de las personas que más te quieren no rechaces ayuda los problemas que tenemos normalmente tienen muchas soluciones de hecho hay un libro que se llama todos los cada problema tiene una solución aunque en este momento no seas capaz de verlo desarrollar una rutina es es algo súper importante y básico no nada más en el suicidio en todo los pasatiempos saber que los problemas son temporales que no estarán toda la vida y bueno pues existen todavía mucho más razones para vivir que para morir culpables no hay tú no eres responsable de evitar que alguien termine con su vida pero tu intervención oportuna sí puede ayudar a que esta persona vea que hay otras posibilidades otras opciones para mantenerse seguro y para recibir tratamiento y bueno aquí agregue esta slide para que más o menos se den un panorama el COVID y el suicidio es una de las consecuencias en salud mental gracias al aislamiento al trauma psicológico al aumento en la violencia intrafamiliar desempleo duelos no resueltos no sé si hayan pasado por esto pero nosotros tenemos nuestro ritual cuando alguien se muere que hacemos pues hacemos una misa de cuerpo presente hacemos la velación todo el mundo va nos abraza nos dice que nos dicen mucho nos mandan flores comida de todo ahorita pues por la contingencia no se han hecho estas estos rituales estos funerales y muchos no han cerrado el ciclo y se convierten en duelos no resueltos y al inicio de la pandemia pronosticó que entre 6 y 12 millones de personas iban a perder el empleo en el país no sé si se acuerdan varios días atrás les dije que uno de cada cinco suicidios está relacionado a una crisis económica entonces estamos pronosticando que el suicidio conforme vaya aumentando el desempleo vaya aumentando de la mano evaluación clínica de la conducta suicida bueno pues hay que hacer una evaluación psiquiátrica y psicológica integral ahí sí bueno pues los que vayan a ser psiquiatras lo que van a tener que hacer obviamente el examen mental evaluar la conciencia y la percepción evaluar el juicio ay voy está pasando un helicóptero bueno evaluar la conciencia la percepción es súper importante el juicio que esté dentro del marco de la realidad control de impulsos el tipo y el contenido de pensamiento y si existe alguna enfermedad de base médico psiquiátrica obviamente se los súper resumí no pretendo que se aprendan esta parte simplemente quiero que se lleven las pues toda esta parte de las banderas rojas etcétera y cuándo referir cuándo qué hacer qué no hacer qué decir etcétera tratamiento en fase aguda pues obviamente es el manejo de la crisis se maneja la resolución de problemas se puede hospitalizar al paciente y luego cuando se da de alta su domicilio hay que hay que tener un adulto responsable que quite los objetos punto cortantes de la casa que quite pues posibles armas o medicamentos y y y y qué más les iba a decir ah por ejemplo ahorita a una paciente que tengo de alta ya en domicilio por igual intento suicida a ella la di de alta pero los familiares se sentían como con algo de miedo ¿no? de por la impulsividad de la paciente aunque ya no existiera el riesgo ellos decidieron continuar con la enfermería en casa entonces también es otra opción que ofrecemos tenemos enfermería depende de la paciente o depende de cada persona pero puede ser los tres turnos nada más dos turnos o un turno en este caso ahorita ya está solamente con el turno de la tarde y y está súper bien es es otra cosa que también se puede hacer el tratamiento a largo plazo pues psicoterapia eh la cognitivo conductual es es muy muy buena para este tipo de situaciones pero siempre va a depender qué hay detrás la dialéctica conductual por decir es más como para límites está la psicodinámica interpersonal obviamente la terapia de familia sería súper importante pues por el intento suicida y psicofármacos y bueno ¿por qué usé este listón amarillo en todas mis diapositivas? no sé si hayan se dio cuenta pero fíjense está en todas bueno porque también quiero que se aprendan que el listón amarillo es de prevención de suicidio el día mundial es el 10 de septiembre ok y bueno ¿por qué? es súper importante siempre en medicina pregúntense ¿por qué? bueno es en septiembre y se dice que septiembre amarillo es una campaña de la OMS está vinculada al mes semana y al día mundial de la prevención del suicidio se escoge este color porque en el 94 en 1994 fue fundado el programa Yellow Ribbon por los padres y amigos de Mike que vivió de 1977 a 1994 él se quitó la vida cuando no sabía las palabras que decir para expresarse o cómo hacerle saber a alguien que estaba en problemas y donde escribió no se culpen mamá y papá los amo amor Mike Mike se suicidó en el momento de una desesperación muy profunda y el color amarillo del listón aquí se me olvidó ponerlo pero es el color que se representó por el Ford Mustang que Mike reconstruyó y pintó en color amarillo brillante y bueno pues por eso se convirtió en el símbolo del programa cuando todos los adolescentes comenzaron a atar pequeñas cintas amarillas en su cabello y en su ropa y en los sombreros en las gorras y todo el día que Mike murió y gracias a él el listón es amarillo por este coche que él reconstruyó y bueno aquí les pongo igual un recordatorio la prevención del suicidio estaría de todos sin importar si somos médicos o no reflexión el suicidio no hace que ese dolor desaparezca simplemente se lo va a pasar a otra persona eso cuando alguien tengan a alguien que les diga que ya no puede dejar de sufrir etcétera que es la única forma díganle esto esto es algo que los hace reflexionar un poco porque pues todo ese dolor que sienten se va a duplicar y se le va a pasar a alguien más ya sea a sus papás a sus amigos a su pareja a sus hijos a quien sea y bueno este es uno de los videos que les quería poner si se ve si doctora si doctora perfecto 410 dólares there are the 4 bits the actual retail price is no tengo ganas de nada me siento me siento super triste no tengo energía siempre estoy cansada no tengo ganas de nada 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 la idea de que cuando alguien quiere suicidarse no lo dice es uno de los mitos más grandes que existe según la organización mundial de la salud cada 40 segundos una persona muere por suicida el 60% de las personas que se suicidaron habían pedido ayuda con anterioridad y el 18% acudió al médico ese mismo día estar presente para alguien con pensamientos suicidas puede salvar vidas la prevención del suicidio es tarea de todos ya es momento de hacer visible a la enfermedad invisible bueno es un video y por último tengo otro video ahorita se los enseño ese es el que literalmente todos los años usamos en las campañas de prevención del suicidio pero por último pues para que sepan por qué se usa el semicolon o punto y coma se utiliza un punto y coma cuando un autor pudo haber terminado su oración pero decidió no hacerlo el autor eres tú y la oración es tu vida este también es otro proyecto que está pues a nivel igual internacional este en el que pues tu historia todavía no no termina déjame ver si tengo aquí está el otro video ya este dura bueno un poquito más pero esta es la canción como que utilizamos más en el en las campañas si se ve y se escucha nada más se escucha doctora no se ve y que no pero no se ve nada nada a ver tendría que dejar de compartir y volver a comenzar a compartir ya ven no si ya ya se ve ya se ve ya ya no se ve ya no se ve ya no se ve ya no se ve ¡Suscríbete! 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 Y listo No más déjenme ¡Ay! ¿Qué están viendo? ¡Sí, doctora! Espero que están viendo Ok, déjame aquí. Listo. Ya es todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Sí, doctora. Aquí en el chat escribieron, este, Yania Pérez comenta cuál es la diferencia entre el parasuicidio y el acting out. Ay, voy. Déjame ver cómo, o sea, quiero dejar de compartir la pantalla, pero no me deja. Así que estaba acá abajo. Listo. El acting out es completamente distinto. El acting out se ve mucho en las personas con trastorno límite de personalidad y es este como, entre comillas, berrinche que hacen por cualquier situación. Y una conducta parasuicida, pues es lo que les comentaba. O sea, es el, no sé, por decir, una paciente que tenía, se tomó dos pastillas para dormir, ella estaba medicada y sabía que le iban a hacer efecto, pero pasó una hora, no le hizo efecto. Y dijo, bueno, pues mejor me voy a cenar y se fue. Y obviamente le hizo efecto y chocó. No se murió, no le pasó nada, pero pues ella sabía, la verdad, que traía medicamento encima y que eventualmente le iba a hacer efecto. Eso es más o menos como una conducta parasuicida que no fue intencional el, el voy a agarrar el carro para matarme, pero estaba la probabilidad. También nos preguntan, ¿qué hacer con un paciente familiar que no acepta ningún tipo de ayuda? Pues depende qué familiar sea. Y lo que, lo que deben de hacer es evaluar si tiene esta capacidad para decidir por él mismo o por ella misma y si no, decidir por él. Y tomar cartas en un adulto, que es lo que casi nadie se atreve a hacer. O sea, muchas veces vemos a nuestro tío, nuestro papá, nuestro hermano o lo que sea, primo súper deprimido y triste y con ideas de que se quiere morir y que no quiere comer y no quiere hacer nada. Pero nos da miedo, ¿no? El, el hacer algo al respecto, el hablarle a un psiquiatra y a ver, ven, evalúa, este, muchos hacemos conducta, muchos hacemos consultas a domicilio, intervención en crisis, etcétera, o incluso pues trasladarlo a un hospital psiquiátrico. Lo que nadie se atreve, pero si lo volteamos, si de repente, oye, mi familiar, mi amigo, quien sea, está teniendo un abdomen agudo y no quiere atenderse, ¿qué vas a hacer? No te va a importar y le vas a hablar a una ambulancia y te lo vas a llevar al hospital. ¿Cuál es la diferencia si las dos son urgencias y las dos tienen la misma consecuencia? O sea, las dos pueden tener una, pueden terminar en muerte. Entonces, desde ahí es donde necesito que se graben que, 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 pues que es igual de importante, o sea, que es exactamente lo mismo, no porque no se vea como un abdomen agudo, no, no tiene el mismo peso y no va a tener la misma consecuencia. Por eso les digo, o sea, si ven que no tienen la capacidad para decidir, que obviamente una persona en una depresión severa, de hecho las personas con depresión severa tienen, les decimos que pueden, les decimos que puede ser como una pseudo demencia, porque están tan metidos en sí mismo, que, pues pueden ignorar lo que está pasando alrededor, pueden estar inatentos, pueden olvidar cosas, que son como síntomas, entre comillas, de demencia. Gracias, doctora. También preguntan, ¿es necesario el uso de algún psicofármaco ante un intento de suicidio? Se ha visto que algunos medicamentos, como los antidepresivos, aumentan el riesgo del intento de suicidio por parte del paciente. ¿A qué se debe esto? Vea, respondiendo a la primera pregunta, no, no es necesario siempre, no es regla, pero pues tienes que evaluar la gravedad de la intencionalidad, para eso también hay escalas. La gravedad de la intencionalidad y la gravedad también del control de impulsos, o sea, ¿de qué me sirve no medicar la persona o no internarla si el intento fue severo o tiene un descontrol de impulsos muy grande? Y yo sé que se lo manda a casa y no tiene herramientas, no tiene estabilidad, al rato se pelea con su mamá y se vuelve a intentar suicidar, entonces, pues mejor empezar un tratamiento psicofarmacológico lo antes posible. O si el intento suicida fue en base a qué, o sea, si fue bajo la influencia de alguna sustancia, eso también es súper frecuente. Entonces, ya una vez que la persona no esté bajo la influencia de la droga o de la sustancia, evaluamos, ¿verdad? Y normalmente, pues, detrás del uso de sustancias hay una depresión o algo subyacente, y es lo que vamos a tratar. Y se ha visto que los medicamentos, los antidepresivos, sí, se supone que aumentan o pueden tener la ideación suicida, pero esto en parte se dijo porque, o se tuvo que decir porque, imagínate que esta persona deprimida, que de verdad no se para de su cuarto, que no tiene motivación, que está totalmente desesperanzado, empiezo a darle, que no tiene, yo siempre les digo que no tiene voltaje, o sea, no tiene voltaje en absoluto y no puede, pues, levantarse, pararse de la cama, etc. No sé si pueden prender sus cámaras, porfa, los que faltan. Que hay súper poquitos con la cámara prendida. Falta Janina Pérez, Corina Zabaleta, Regina Mendoza, Lucy, MR, Nayeli, Fernanda Olvera, Nelly Guadalupe, una que está con el teléfono de su mamá, que dice Mom, otro que dice iPhone, Ángel Ruiz, ¿quién falta? Ándale, que les cuesta, oigan, no sean así, es una súper falta de respeto, no tener la cámara prendida cuando tienen a un ponente enfrente. Les decía lo de los medicamentos, bueno, digo, y si no les interesa el tema, pues también, obviamente, no es, para mí, no sé si sea obligatorio en ustedes, pero para mí, pues, no es obligatorio, obviamente, que estén dentro. Y si es así, pues, los invito a apagar su cámara o a simplemente salirse de la sesión. Es lo de los medicamentos. Mira, aquí está súper controversial, porque, ¿quién preguntó? Regina. Es muy controversial, porque, si yo le doy un medicamento, un inhibidor de recaptura de serotonina y noradrenalina o de lo que sea, a este paciente, o sea, algún tipo antidepresivo, no tricíclico, por favor, no los vayan a usar, ya no se usan, empiezo a generar en él, en su cerebro, empiezo a generar el voltaje que le faltaba. Entonces, ¿qué pasa? Si esta persona tenía esta idea suicida ahí planteada, se quería morir, no se quería parar de su cama, etcétera, y yo le empiezo a dar voltaje, pues, lo voy a parar, ¿y qué va a hacer? Pues, le estoy dando voltaje a alguien que tiene una idea suicida, o alguien que está muy, muy, muy deprimido. Y, por ende, pues, se vio este aumento en intentos suicidas en las personas que empezaron a tomar antidepresivos. Sin embargo, esto de que el antidepresivo per se ocasione una idea suicida no se ha comprobado, pero eso es lo que se pudo comprobar. Entonces, cuando tenemos a personas sumamente deprimidas y estamos por empezar un antidepresivo, siempre tenemos que estar vigilando de cerca, obviamente, los efectos de cada medicamento y, dos, la ideación suicida o también algo súper importante que se debe de vigilar cuando se inicia un antidepresivo es que esta persona no vaya a empezar con síntomas de manía y que no fuera una depresión, que fuera un trastorno afectivo bipolar y, gracias a ese antidepresivo, lo mandamos a manía. Gracias, doctora. También preguntan, ¿y en caso de que la persona quiera la ayuda pero se le comente a los padres o a la familia y no se le apoya, ¿qué se podría hacer? Pues, depende. O sea, si la persona es mayor de edad, pues, puede ir, si la quiere, la ayuda, puede ir a buscarla, ¿verdad? Existen diferentes centros donde, o hospitales donde dan, pues, esta atención de manera gratuita o, pues, buscarla por su propio medio y si es menor de edad, pues, igual comentarle a algún otro adulto que no sean sus papás. Incluso a los maestros también en la escuela comentarlos cuando son menores de edad, comentarlo con la escuela ya les hace tener mucho más peso y los obliga a buscar ayuda. Gracias, doctora. También comentan, ¿qué hacen nosotros si estuvimos en contacto con alguien que intentó suicidarse? ¿Cómo, perdón? ¿Qué hacemos nosotros si estuvimos en contacto con una persona que intentó suicidarse? ¿Pero qué hacen ustedes en función de médicos o función de personas, amigos, familiares? Comentó Ángel Ruiz, no sé, no sé en qué, a qué se refiera, como médico o como familiar o ser querido. Ah, pues, en este caso sería, por ejemplo, si estuvimos en contacto con un amigo o con un familiar que intentó suicidarse, a lo mejor solamente se flageló, se lastimó, como nosotros emocionalmente ¿qué haríamos para nosotros? Ah, para ustedes, si un ser querido se intenta suicidar. Sí. Ah, pues, obviamente, el suicidio lleva, se lleva a todo mundo, se lleva a todo mundo de cajón, por lo mismo que les digo que luego nos empezamos a sentir culpables. Entonces, pues sí, siempre acercarte a algún especialista en salud mental, psicólogo, psiquiatra que te pueda ayudar a procesar esa situación y obviamente, pues, todo lo que les dije en la presentación, no minimizar el sufrimiento de la otra persona ni el tuyo. O sea, si quien se intentó suicidar es alguien que tú quieres, pues no tienes por qué tú como fingir que no te pasa nada. ¿Verdad? Sí, volvemos a lo mismo. Si mi hermano o hermana o familiar o quien sea casi se muere por una peritonitis, ¿por qué no voy a poder estar igual de alterado y de estresado y todo si mi hermano o familia etcétera se intentó suicidar? Entonces, permítanse sentirlo, vivirlo, pero siempre, pues, cercano a algún profesional. no sé si respondí tu duda. Sí, está bien, gracias. Gracias. También preguntan ¿qué pasa si el paciente o persona acepta la ayuda y después del cierto tiempo cercano a la fecha la rechaza? ¿Ahí qué procede? Uy, pues es súper frecuente la verdad que pase eso, pero pues lo único que se puede hacer es insistirle a la persona, o sea, es insistir y como les digo, tomar cartas en el asunto, o sea, si ves tú que necesite la ayuda y ves que se va a suicidar, llevarlo a la fuerza, o sea, llevar a la persona, hacerle la cita, hacer todo el proceso de evaluación, o sea, de todo el trámite, ¿no? Así como de yo hablé, ya tengo la cita, yo voy por ti, yo te llevo, yo te acompaño, etcétera, y eso pues casi nadie, casi nadie lo hace. O, y, o sea, pues ayudarlo, ¿verdad? A armar el plan de apoyo y que se sienta que, que se están, que están al pendiente de esa persona, o sea, que está siendo apoyado y validado, obviamente, de todo su sufrimiento. Gracias, doctora. Yo tengo otra pregunta, este, no sé aquí cómo esté en México, pero cuando una persona intenta suicidarse y no se culmina, o sea, si llega al hospital o algo, ¿hay alguna normativa de que en ese momento lo ingresen directamente a un hospital psiquiátrico o lo dejan ir, pues así como si nada o qué pasa? Depende. Mira, por decir, aquí está el hospital general público, cuando una persona llega por intento suicida, depende la gravedad del intento suicida, ya, pues decide el médico si se queda ahí en el hospital hasta que esté estabilizado y se manda ahora sí al hospital psiquiátrico a internarse. Si es por medio privado y llega a un hospital ahí privado por intento suicida, ahí sí, pues depende mucho de, de los familiares. normalmente si no es obviamente un intento severo y puede irse a casa, el hospital le habla a un psiquiatra, o sea, se hace una interconsulta a psiquiatría y bueno, pues de ahí ya se ponen de acuerdo y si los familiares pues no están de acuerdo se firma una responsiva en donde pues el paciente debe de atenderse por parte de un psiquiatra, etcétera, y ya es responsabilidad de los familiares. Gracias, doctora. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Perfecto, pues muchas gracias a todos, y lo de las cámaras no se los hago por mala onda, se los hago porque de verdad estoy súper ocupada y pues no se vale, ¿no? Así como que yo les haga tiempo para darles una clase y ustedes ni siquiera se puedan prender la cámara, pero la verdad lo hago con mucho gusto, me encanta enseñar y si se fijan la presentación no está nada compleja, o sea, no me puse a darles la cátedra de suicidio, de los criterios diagnósticos porque no me interesa que se aprendan esas cosas, me interesa que aprendan a detectarlo y a referir. Ok, bueno, cualquier cosa me pueden contactar por medio de mi Instagram, ahí siempre estoy al pendiente de los mensajes, estoy como mi psiquiatra dice, quien tenga dudas, preguntas, lo que quieran que pueda solucionarles por ese medio, estoy al pendiente y les agradezco, mucho por ponerme atención, si es que me puse la atención y pues nada más, muchas gracias, voy a estar en vivo como quiera a las nueve, ahí en mi Instagram por si quieren conectarse. Muchísimas gracias doctora, por parte del comité Sepramed, le damos las gracias, le haremos llegar a una constancia y de verdad le agradecemos mucho por su tiempo y su información, muchas gracias. Gracias a ustedes y que les quede de moraleja, no sean gachos, prendan las cámaras. Bye. Cualquier cosa estoy les digo ahí al pendiente como mi psiquiatra dice. Gracias. Muchas gracias doctora. Gracias a ustedes. Bye. Gracias.